Nosotros contamos con la representación de vinos creados por Esteban Roldán y bueno, nosotros representamos estos vinos en Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. ¿Qué marca en particular? Tenemos todo lo que es la línea Intenso, Cuatrochi, Carmine Granata, Altagama, Los Noques y Teoría. Esos son vinos que representamos nosotros. Después sí trabajamos con otras líneas de vinos que son por ahí más comerciales, a diferencia de los que representamos nosotros que son vinos de bodegas boutique, que bueno, no tienen costos publicitarios, o sea, son vinos más de alta gama, pero bueno, el precio por ahí es accesible también porque no tienen los costos que tiene un vino comercial. Cuando hablamos de un vino comercial tenemos que pensar en un vino que parte desde qué precio, desde qué valor. Y tenés entre 250, arrancás en 250 pesos. Bien. ¿Y en los vinos de alta gama que son representantes ustedes? También arrancás en 245 pesos, pero bueno, es totalmente otra cosa, no tiene punto de comparación. Bien accesibles ambos, de todas maneras. Exacto, sí, sí, trabajamos, bueno, como te digo, vinos arrancan en ese precio hasta... O sea, no tiene techo, no tiene techo. El vino más caro que tenemos que es el vino, como es un vino de competencia mundial, que sale 25.000 pesos. Sí, el que sorteamos en el canal hace poco tiempo. Bueno, pero para quienes no les gusta el vino, dicen no, opto por la cerveza, por ejemplo. ¿De qué tipo de cervezas se están comercializando? Cerveza, comercializamos, bueno, cervezas nacionales, de una empresa de San Jorge, que arrancan también en lo que son 215 pesos por ahí, y van hasta los 380, según la variedad, digamos, de cerveza. Y bueno, también trabajamos cervezas importadas de varios países, de España, de Alemania, de Dinamarca, un poco de todo. Bien, ¿y bebidas blancas? Sí, bebidas blancas también trabajamos, tenemos todo lo que es línea whisky, licores, vodka, jean, que ahora es tendencia, digamos, por ahí también está bueno para aprovechar. Y delicatessen también vemos mucho. Delicatessen trabajamos también, como es, trabajamos todo lo que es línea sabores, que es una empresa de Mendoza, que hacen todos productos también boutiques, o sea, productos no son, como es, mecanizados, sino que todo a mano. Sí, bueno, de todo artesanario, exacto. ¿Y la gente se lleva qué en esta antesala del festejo del Día del Amigo? ¿Qué es lo más preferido? ¿El vino, el whisky, el jean, las cervezas, las delicatessen? ¿Hay combos especiales? Sí, tenemos ofertas para todos. Por ejemplo, en lo que es en vino, tenemos hasta un 15% de descuento en todo lo que son nuestros vinos. Y bueno, después tenemos ofertas armadas también con hasta un 20% de descuento. Después, en lo que es cervezas, por cada 6 cervezas también hacemos un porcentaje de descuento hasta un 20%, podemos hacer un 20% de descuento. Muy bien. Bueno, aprovechar entonces a pasar, ¿trabajan con Billeteras Santa Fe? Trabajamos con Billeteras Santa Fe todos los días de la semana. Bien. Y bueno. ¿Y con horarios especiales para los festejos que vienen? Los horarios que manejamos son de 8 y 30 a 12 y 30 horas a la mañana y por la tarde de 15 a 19 horas. Muy bien. Vamos a pasar a buscar el regalo para el amigo entonces. Así es. Los esperamos en Leritier 565, bueno, San Carlos Centro.